Bienvenido a Cantón Los Amates en el Departamento de la Libertad. Mi nombre es Steven Levy Cruz, el fundador de la Academia de Fútbol Juvenil Amatense. Es un placer poder darles la introducción a ustedes que nos están viendo alrededor del mundo a través de Instagram, Facebook, YouTube, en diferentes canales que usamos para promocionar nuestra obra que hacemos aquí en El Salvador, en Guatemala, y con esperanzas de expandir a otros países en Centroamérica. El año pasado, cuando hicimos el primer clásico, fue tal vez la primera vez que muchos de nuestros alumnos habían salido de esta comunidad. Estamos creando experiencias para estos jóvenes y para que vayan desarrollándose no solo en el sentido deportivo, sino en el sentido social. Acabamos de tener un convivio en noviembre en el lago de Coatepec, donde integramos a nuestros alumnos de Ateos y alumnos juntos, para que convivan juntos sin tener esa división, la rivalidad. Y pues ahora vamos a entrar a la cancha y esperamos un partido muy amistoso, pero a la misma vez un nivel de competencia muy alto, un rendimiento deportista muy fuerte. Entonces, les agradecemos de antemano por todo el apoyo de estas academias. Esperamos sacar muchos deportistas, muchos jugadores que no solo van a dedicarse al fútbol, sino pues van a ser personas decentes y personas estudiadas, y que van a ser parte del mejoramiento de nuestra región, de nuestro querido Centroamérica. Entonces, muchas gracias de parte de la Fundación de la Academia de Fútbol Julio-Lamantense, y disfrutemos del día. Fútbol Julio-Lamantense